así es amigos tenemos increíbles recompensas para ti el día de hoy y te cuento mi brother que tendremos la llegada de una sorpresa totalmente especial en qué fecha acá te lo explico mi amigo y pues por supuesto será un cubo mágico será recarga doble será evento de recarga o será algún premio algún paquete totalmente gratis que hasta el final porque te lo cuento por acá en este vídeo dale like al vídeo suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo vídeo claro que sí así es gente que iniciamos por acá con lo que son los premios que es garena free fire estará regalando número 1 tenemos el paracaídas a la del amanecer número 2 tenemos lo que son 5 tokens que te voy a explicar cuáles son esos tokens también tenemos lo que es un ticket de oro royal también tendremos ticket de arma royal etcétera etcétera esto estará disponible desde el 22 hasta el 23 de abril así es gente vamos a poder reclamar lo que son todas estas recompensas totalmente gratis solamente por iniciar sesión en el juego y completar lo que son algunas misiones muy básicas hacer bullas etcétera etcétera si gente esos son los principales premios por el día del niño crack pero no te vayas porque te voy a mostrar los demás premios que tenemos una sorpresa especial tenemos nuevas misiones para poder obtener lo que son estos increíbles banner no mi amigo obviamente lo estoy diciendo de una moneda sarcástica si crees tenemos lo que son estos banner que estarán llegando estos fondos que estarán disponibles del 23 al 26 de abril según nuestra señorita lisa cuadros y que tú crees brother llega lo que son estos nuevos tokens de pandereta que estarán disponibles dentro del juego para poder obtenerlos y luego intercambiar lo que son más recompensas cuatro tokens adicionales tres tokens adicionales etcétera tenemos un fondo tenemos un ícono también tenemos por acá lo que es otro ícono que nos vamos a poder llevar por medio de estos token y que tú crees también llega lo que es este cuchillo este cuchillo también estará llegando con esta temática si mi gente del día de los niños y más tickets de arma royal esto estará disponible según nos dijo la señorita lisa cuadros a partir del 24 de abril pero calma el día 29 de abril tenemos una sorpresa especial así es gente sorpresa el 29 de abril dice la señorita lisa cuadros y pues por supuesto entre ellos tenemos también otras recompensas como armas cajas de armas diversión infinita y pues son las cajas de armas habituales que arena free fire está regalando siempre pero bueno estos estarán por hacer bullás y pues muy fácilmente te los ganas ahora bien muchos están diciendo soma se viene una colaboración de free fire por nickel odio no lo creo brother a partir del día 29 de abril tendremos una sorpresa especial y es que si ustedes recuerdan mis amigos en estas fechas garena hace lo que son algunas colaboraciones y se llaman unidos por los niños qué tipo de colaboraciones como por ejemplo my crack por timba vika pues eso fue la última vez el año pasado pues o antepasado o algo así trajo a lo que son youtubers pues reconocidos al juego incluso futbolistas para poder compartir pues obviamente a través de un vídeo a través de un stream a través de sus redes sociales pero bueno quizás sea esa sorpresa o quizás garena nos tiene otras sorpresas que les paso a mostrar a continuación así es mi gente otra de las cosas que podría estar llegando en esta sorpresa del 29 de abril es el doble de diamantes si gente recuerden ustedes que muchas personas han estado pidiendo lo que es este doble desde hace más o menos dos o tres meses por lo cual ya nos toca ya sea que venga al menos es más o el doble de diamantes por medio de paustor ahora dime en los comentarios que tú crees que vendrá y veamos qué más recompensas podrían llegar bueno y rápidamente nos vamos a ver por acá lo que son otros premios que están llegando con esta situación del día del niño vean por acá mi gente por realizar lo que son cinco bulla te llevas un machete gran esmeralda estos son otros premios que garena podría estar incluyendo claro que sí en los siguientes días para que lo tengan en cuenta ustedes por supuesto vean otro de los premios que podría estar llegando es el grandioso cubo mágico recuerden cracks que bueno realmente el juego pues no está en su mejor época gente y pues parte de la gente de free fire lo sabe por lo cual podrían estar trayendo bueno esta temática para como que jalar un poquito más de gente como para llamar la atención de los niños que al final pues esa es la temática también tenemos por acá lo que son otros premios como por ejemplo una mochila una mochila que sería nivel 1 nivel 2 y nivel 3 pues me estarás preguntando soma y esos premios en donde se encuentran porque muchos de ustedes me lo preguntan se encuentra en la región de indonesia donde te están regalando lo que son cubos mágicos te están regalando machete y te están regalando un emote totalmente gratis vean por acá inclusive este evento de ramadán podría estar llegando a nuestra región por esa temática vean por acá tenemos la katana mil un noches que es esta que están observando por acá claro que sí por supuesto tenemos una skin del aspecto de mascotas del dragoncito dragon tales dragon tales en siguiente también tenemos por acá la llegada del pañuelo tradicional que también está por acá tenemos el paracaídas a la del amanecer si te preguntaba soma y cuál es ese paracaídas que nos mostraste al inicio es este que estás observando por acá en pantalla gente este que está por acá caja de armas que ya nos nos ya se los comenté hace unos segundos que también estará siendo incorporado estará siendo implementado y el emote del baile artístico gente uy hermano eso más bien parece como que está manejando una marioneta el brother así es gente este emote también podría ser incorporado de manera totalmente gratuita por acá dentro del juego el baile artístico si gente esperemos que garena nos coloque lo que es un buen premio ya fuera de bromas fuera de información gente esperamos que garena el día 29 de abril nos sorprenda con algún evento bueno y que sea gratis que es lo mejor bueno y si viene de pago pues que sea muy bueno verdad que nos llame demasiado la atención entre otras cosas también tenemos la llegada acá de una torre de tokens con un emote brilla con bulla que este creo que si ya llegó a nuestra región y tenemos la nueva m 18 87 con más una velocidad de disparo más dos de velocidad de recarga gente esta es una nueva m 18 más decir soma pero esa ya vino no gente se parece pero no también entre otras cosas está llegando para acá una ruleta de tokens tenemos la ruleta con los pantalones angelicales imagínate crack que venga lo que es esto a nuestra región pues no sé yo siento de que sí no 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 te lo creo gente estaría súper bueno yo sería para mí sería una gran sorpresa entre otras cosas tenemos para el día viernes la llegada de este nuevo aspecto el token encantador bueno el paquete encantador de runas así es gente tenemos lo que son estos nuevos token los cuales vamos a poder intercambiar para poder obtener lo que son diferentes premios o de repente la skin completa ustedes saben cómo funciona para nuestra región realmente podría estar llegando un giro a 19 diamantes y cinco giros a 79 diamantes y díganme en los comentarios si no les gustaría que garena implementara lo que es esta cajita de pañuelos me parece súper épico así es gente tenemos el encantador de runas que estará llegando por medio de un intercambio en la tienda de esta ruleta de tokens solamente tienen que completar lo que es la cantidad de requerida de tokens cabe resaltar que esta skin trae lo que es un efecto al correr y un efecto al equipar un arma así es gente yo creo que es un efecto de disparo o algo así algo así se activa al cambiar de arma ok ok es un cambio de arma espero que te haya gustado mi vídeo entonces mi amigo de esta forma me despido soy soma gamer suscríbete dale like al vídeo y comenta aquí abajo para tu saludo al finalizar la próxima ocasión y ahorita ya no brother porque si no se alarga demasiado el vídeo adiós chao y hasta la próxima suscríbete